Música Si viene la leche de gallina orbeña, la críquita le echas el cuargo Le echas un poquito, yo se lo echo El cuargo de una hermana, ¿no? Cuargo de litros Y yo luego si quieres te digo una herramienta que se echa Y si la leche no está caliente la templas un poquito, un poquito tensada Le echas el cuargo y le das unas vueltas y otra lo tapa Y luego de allí una hora, hora y media o así Pues se abre como un bloque todo, ¿sabes? Que si todo se hace un bloque, se coja viejo y en el bicho, ¿sabes? No, no, te lo digo yo aquí, es que su padre me llamó Es que me llamó su padre Si es que no, no me lo digo yo No, 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 no Y luego no hay nada Es que me llamó su padre El cuargo, ¿de dónde lo sacáis? el guajo ahora ya se cobra es que no... otra vez he traído otro empiño pero digo, hoy voy a llevar este el guajo antiguamente se cogían de las mismas cabras cuando parían pero es una cosa que ya han producido el guajo lo gordo, no? es lo que está guajado lo gordo? no, eso es exceso lo que pasa es que se... se coja una coseterita para que se me... bueno, si cae... ahora si eso... una hora ya ponedlo ahí, ya pero la chica es ahí bueno el atuco del cartal se hace con el guajo se hace... la de los cartos de la flor del carto se los unis no es el aguador ¡Suscríbete! ¿Ese suero tiene alguna utilización? ¡Suscríbete! ¡No huele! ... ... ¡Mira para acá! Agüe, me duele... ...a ver el año pasado, me grabaste... ¡Algo inquiesante! ¡Eso es un plato viejo! ¿Te llevo un rato a tener cada queso? ¿Te hace siempre manuel? Pues ole... Yo creo que eso sí Me imagino que todo lo que está en la salida ya no lo da más Bueno, depende de la cara, depende del sitio Dejadme pasar un momento A los dos, están debajo del paraguas A los dos, a los dos A los dos, a los dos A los dos, a los dos A los dos Yo la verdad que voy a un gusto Me encanta la historia que tenía de los que he hecho Y... Yo le tengo ya Me lo voy a dar ¿Los? 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 Es que... ¡Arriba! Es que el año pasado se mueve así también, pero es que como hace un poco de raya, va saliendo a formarlo. Pero ahora mismo lo pone para Marcia a volver. Ahí lo va agotando cada vez. Es que va saliendo a verlo y corriendo. Va apretando, ¿no? Va apretando un poquitín el tibis. El... ...se carne... Miren... Oigan, déjame, déjame qué decirte. ¿Las han, se la he echado ya o sí ahora? no pero y y con pan de dientes y 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